¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! ¿Cómo están niñas y niños del quinto y sexto grado de educación primaria? Madres y padres de familia, ¡muy buenas tardes! Soy la profesora Blanca y junto a nuestros amiguitos Carmen, David y el profesor Aníbal, los acompañaremos esta tarde. ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! Pero antes de iniciar, debemos recordarles a las niñas y niños que la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellos! Profesora Blanca, ahora yo les recordaré que para iniciar el programa deben tener listos todos los materiales que necesitan. Pídenle a un familiar que los acompañe en el desarrollo de esta experiencia y durante todo el programa. Muy bien, Carmen. ¡Todos listos! ¡Vamos a iniciar! El nombre del programa de hoy es... Explicamos las funciones de los alimentos y su aporte al buen funcionamiento del cuerpo. Y nuestro propósito será explicar cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Para lograrlo, desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, reflexionarán en base a un diálogo sobre el consumo de alimentos. Enseguida, a partir de este diálogo, se problematizarán y se planteará una posible solución. Luego, relacionarán y analizarán información proporcionada a través del diálogo sobre las funciones de los alimentos y su aporte al buen funcionamiento del cuerpo. Después, redactarán nuevas explicaciones y las contrastarán con las que tenían anteriormente. Y finalmente, elaborarán un mapa conceptual y dibujos que les permitan explicar cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y nuestra evidencia del día de hoy será... Un mapa conceptual acompañado de dibujos que permitan explicar cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Que les darán a conocer a sus familiares. Iniciamos entonces. Carmen y David, ¿ya están listos? Sí, profesora, ya estamos listos. ¡Excelente! Comer leguminosas no lo puedes olvidar. Garbanzos, lentejas, frijoles o porotos. Hay muchas diferentes. ¡Qué rico comerla siempre! Los escucho muy contentos. Han aprendido la canción. Sí, profesora, me gusta mucho esta parte de la canción, porque las lentejas y los frijoles son mis alimentos preferidos. Me gustaría comerlos toda la semana. A mí me gusta el garbanzo, con una ensalada de lechuga y tomate. Mi papá siempre me dice que el garbanzo ayuda a formar y fortalecer mis músculos. Así es. Las lentejas, frijol, garbanzo, también conocidas como menestras, son alimentos que nos ayudan a formar y fortalecer los músculos de nuestro cuerpo. Tenemos un gran reto en esta experiencia. ¿Recuerdan? ¿Cómo debería ser nuestra alimentación durante la semana? Sí, profesora. Las menestras pueden ser una alternativa para comer en la semana. David, también creo que las menestras pueden comerse algunos días, pero ¿estos alimentos serán necesarios para que nuestro cuerpo funcione bien? Mmm, creo que no. Hay que comer otros alimentos también. Pero, ¿cuáles serán los alimentos que será necesario comer? A ver, ¿qué contienen los alimentos? ¿Las funciones que realizan serán iguales? Profesor, ¿podemos averiguarlo? Claro que sí. Me da mucho gusto que estén tan interesados por saber. Ahora, pensemos en la pregunta que nos permitan investigar. Esa pregunta será ahora de nuestro problema. ¿Cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo? Repetiré la pregunta investigable. ¿Cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo? Entonces, a empezar a dialogar con su familia. Niñas y niños que nos acompañan, dialoguemos. Será muy interesante. ¿Terminaron? Les daremos un poco más de tiempo. Continuamos. ¡Profesora! ¡Ya terminamos de dialogar! Pues bien, ahora es el momento de escribir un listado de ideas que nos permitan dar respuesta a la pregunta investigable. Les daremos tiempo para que la escriban. Bien, vamos a continuar. Niñas y niños, ¿cómo creen que podrían comprobar si las ideas que han escrito son correctas? Creo que podemos buscar información sobre alimentación, nutrientes, clasificación de alimentos, funciones en los alimentos, en enciclopedias, revistas, libros en la biblioteca de nuestra comunidad, o en internet. Bien, también podemos hacer entrevistas. Bien, niños y niñas de quinto y sexto grado. Pero como ahora debemos quedarnos en casa y no podemos exponernos porque debemos cuidarnos de la COVID-19, nosotros brindaremos información. No se olviden de anotar aquello que pueda ayudar a comprobar su respuesta. Bien, iniciemos. Niños y niñas, todos los días realizamos diversas actividades, como ayudar en las labores de la casa, cuidar el huerto, hacer nuestras tareas o jugar. Y luego de realizarlas, sentimos hambre o sed. Necesitamos alimentos y agua para que nuestro cuerpo recupere su energía y pueda funcionar adecuadamente. Por eso, necesitamos alimentarnos. Pero, alimentarnos no es una tarea fácil, porque la alimentación es el conjunto de actos responsables que consideran la elección del alimento, cocinarlos y consumirlos. Profesora Blanca, yo pensaba que la alimentación era solo comer los alimentos cuando teníamos hambre. Pero tiene razón, cuando dice que es una responsabilidad desde la elección del alimento. Y la responsabilidad en alimentarnos bien hace que elijamos alimentos que ayuden a nuestro cuerpo funcione bien. Comer muchos caramelos quizás no sea una buena elección. Así es, Carmen. Para que nuestro cuerpo funcione bien, debemos tener una alimentación saludable. Los alimentos deben ser variados y preferentemente estar en estado natural que aporte los nutrientes que cada persona necesita para mantenerse saludable. Además, no deben causar daño a nuestro cuerpo. Aníbal, es muy importante que las niñas y niños sepan que los alimentos están formados por nutrientes, que son sustancias con una función específica, por ejemplo, ayudar en la regulación y fortalecimiento a nuestro cuerpo, como decía el papá de David. ¿Y todos los alimentos tendrán los mismos nutrientes? Buena pregunta, David. Los alimentos no tienen los mismos nutrientes. Estos se clasifican, según su función, en alimentos energéticos, constructores y reguladores. Así es, los alimentos energéticos son los que le dan al cuerpo la energía necesaria para la realización de todas las actividades. Permiten el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo, como los músculos, cerebro y corazón. Los nutrientes de estos alimentos son los hidratos de carbono y lípidos, también llamados grasas. Los hidratos de carbono, algunos se digieren más rápido en nuestro cuerpo, como son los cereales, como el arroz, el maíz, quinoa, avena, kiwicha, el trigo y sus derivados, como el pan, fideos y harina. Los tubérculos como la papa, el camote, el hoyuco, la yuca, oca y sus derivados, como el chuno y la harina de camote. Menestras, lentejas, garbanzos, payares y frijoles y los azúcares, como la miel o la mermelada. También son hidratos de carbono, la fibra, que aunque no se utiliza como nutriente, es muy importante para la evacuación de las heces fecales. Su consumo ayuda a prevenir el cáncer en el intestino grueso. Algunos alimentos con alto contenido de fibra son el mango, la granadilla, la tuna, las vainitas y las habas. Estos alimentos con hidratos de carbono son los que como en el desayuno. Los necesito porque debo ayudar en casa, en el huerto familiar, hacer mis tareas y necesito mucha energía. Ah, también como palta, mantequilla. ¿Esos alimentos también le proporcionan energía? Claro que sí, Carmen. También las grasas o lípidos son alimentos energéticos. Los podemos encontrar en estado sólido, como la mantequilla, o líquido como el aceite. Son nutrientes que aportan mayor energía. Las grasas forman parte de las células, en especial de las neuronas, que son células del sistema nervioso. Las grasas pueden ser de origen animal y vegetal. Las grasas animales son más difíciles de digerir. Pueden depositarse en las paredes de las arterias, dificultando la circulación de la sangre, ocasionando los problemas en el corazón. Las encontramos en la manteca, la mantequilla, mayonesa y embutidos. Las grasas de origen vegetal, las encontramos en las paltas, aceitunas, nueces, almendras, maní, coco y cacao. Entonces, ¿es importante comer grasas, porque nos dan mucha energía? Sí, David. Pero hay que tener cuidado con su consumo. Los excesos pueden ocasionar, problemas en la circulación de la sangre. Porque si se consume en exceso, la grasa que no se digiere bien, como la grasa animal, se almacenará en nuestro cuerpo y puede originar enfermedades que afecten a nuestro sistema circulatorio, especialmente al órgano del corazón. Niñas y niños, también tenemos a los alimentos constructores. Ayudan a formar, reparar y fortalecer los diferentes componentes del cuerpo, como la sangre y los órganos, como huesos, músculos, cerebro, estómago, el corazón, entre otros. Por ejemplo, cuando nos hacemos un corte en la mano, nuestro cuerpo repara la piel. Esto lo puede realizar gracias a las proteínas. Las proteínas son de origen animal y las encontramos en el pescado, vísceras, carne, huevo, leche, las cuales tienen muy buena calidad de proteínas. Vegetales y las encontramos en los cereales, como el arroz, trigo, quinoa, menestras, como frijoles, arvejas, lentejas, kiwicha, legumbre, como las habas, y los tubérculos, y verduras, con menor cantidad de proteínas. Ya tenemos alimentos que nos dan energía, también alimentos que nos ayudan a formar, reparar y fortalecer nuestro cuerpo. ¿Qué otros alimentos nos ayudarán al buen funcionamiento de nuestro cuerpo? David, otros alimentos que nos ayudan son los alimentos reguladores, porque favorecen el transporte de las sustancias nutritivas por todo el cuerpo. Estos alimentos tienen como nutrientes más importantes a las vitaminas y a las sales minerales. Las sales minerales son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Son necesarias en pequeñas cantidades. Algunos de esos minerales son el calcio. Su consumo previene la osteoporosis, enfermedad que afecta los huesos. Encontramos calcio en alimentos como la leche y sus derivados. También en frutas como la mandarina, naranja, piña, apio y espinaca. El hierro es un componente necesario en la sangre que transporta oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Cuando la cantidad de este mineral no es suficiente, sufrimos de anemia. El hierro lo podemos encontrar en algunos alimentos como el pescado, el hígado, las lentejas y en la yema de huevo. Sí, profesora. En el huerto familiar sembramos espinaca. La comemos en la sopa o en ensaladas. Mi abuelita me dice, yo siempre comía espinacas desde niña. Eso me ha ayudado a que mis huesos estén fuertes y no sufra de la enfermedad que afecta a los huesos, llamada osteoporosis. A mí me gusta mucho el hígado y las lentejas. Estos alimentos no deben faltar en nuestra alimentación durante las semanas. Nos previene de la anemia. Las vitaminas también son alimentos reguladores. Cumplen funciones específicas en nuestro cuerpo. Ayudan en el buen funcionamiento celular y su consumo es en cantidades muy pequeñas. Mencionaremos algunas como la vitamina C. Participa en el mantenimiento y reparación de huesos y cartílagos que se encuentra en frutas cíclicas como la naranja, toronja, piña, fresa, arándanos, vegetales, como coliflor o pimiento. Su carencia grave origina escorbuto, problemas dentales, piel, hasta anemia. Vitamina B tienen la función de ayudar a transformar las grasas, proteínas y carbohidratos para que se puedan ser aprovechados por tu cuerpo. Se encuentran en las carnes, hígados, lácteos, cereales, mariscos, yema de huevo, palta, legumbres y levaduras. Me doy cuenta que, aunque son cantidades muy pequeñas, las que se consumen son muy importantes. Así es, David. Niñas y niños, no olvidemos que el consumo del agua es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que no se almacena en el cuerpo. Profesora, ¿y cuánta agua debemos tomar? Carmen, se recomienda el consumo diario de 2 a 2 litros y medio de agua, aproximadamente de 6 a 8 vasos para estar bien hidratados. El agua se puede tomar como agua pura, infusiones o jugos de frutas sin azúcar y los alimentos que consumimos durante el día. Pero claro, la cantidad de agua que tomemos va a cambiar si hacemos actividad física o si vivimos en ambientes muy cálidos. Niñas y niños, ahora que ya nos informamos, comparen las ideas que han anotado con las ideas que tuvieron antes de informarse. Para esto, es necesario que nos hagamos algunas preguntas. ¿cómo se clasifican los alimentos de acuerdo a la función que cumplen? ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuál es el aporte de los nutrientes presentes en los alimentos? Bien, ahora que ya compararon las ideas, elaboren su listado final de ideas. ¿Terminaron? Excelente. Carmen y David, ¿podrían compartir alguna de sus ideas? Les recordaré la pregunta, ¿cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo? ¡Claro! ¡Yo lo haré! La alimentación es el conjunto de acciones responsables en respuestas a las necesidades como el hambre y la sed. Debemos tener en cuenta la elección del alimento, cómo lo cocinamos y comemos. Los alimentos están formados por nutrientes, que son sustancias que tienen una función específica y aportan energía a nuestro cuerpo. Los alimentos se clasifican según su función en alimentos energéticos, constructores y protectores. Excelente. Muy buen trabajo. Al igual que Carmen y David, seguramente las niñas y niños que nos escuchan también han escrito sus ideas. Ahora, con estas ideas, realizarán la siguiente actividad, mapa conceptual acompañado de dibujos que permitan explicar cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Muy bien, niñas y niños, ahora están listos para realizar la actividad. Bien, Blanca, para la elaboración del mapa conceptual, las niñas y niños deberán considerar identificar palabras claves de sus ideas finales. Organiza las palabras claves relacionándolas con algunos conectores. Finalmente, este mapa les ayudará a organizar sus ideas y así poder explicar cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Muy bien, niñas y niños, vamos a iniciar la organización de nuestras ideas. recuerden iniciar identificando las palabras claves. A comenzar. ¿Terminaron? Yo ya terminé de escribir, profesora. Muy bien, Carmen. ¿Puedes compartir las palabras claves de tu mapa con las niñas y niños? Claro, profesora, las palabras clave que he identificado son alimentación, alimentación saludable, nutrientes, clases de alimentos, energéticos, constructores, reguladores y las funciones de cada uno de ellos. Profesora, ¿los alimentos en dónde los encuentro? ¿Los puedo dibujar? Bien, Carmen, has avanzado mucho. Ahora puedes colocar los conectores que te ayudarán a relacionar las ideas y tener una explicación a la pregunta investigable. Ah, y claro que sí, puedes dibujar los alimentos. Recuerda que después del programa puedes terminar el mapa conceptual y los dibujos. Excelente, niñas y niños del quinto y sexto grado que nos están escuchando. Reflexionaremos ahora sobre el aprendizaje del día de hoy. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Lo hicieron muy bien. Ahora, a poner en práctica lo aprendido. Madres y padres de familia, es importante seguir motivando a sus hijas e hijos dialogando sobre los alimentos que consume la familia y la comunidad que aportan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. A ustedes, colegas docentes, recordarles seguir brindando la retroalimentación en la elaboración de su mapa conceptual y dibujos que les ayuden a explicar cómo los alimentos aportan en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y cerciorarse de que las compartan en casa, además de hacer seguimiento y monitoreo para poner en práctica lo aprendido. Recuerden que si queremos regresar a los lugares, que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Chao! 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 ¡Chao!